ok ok en esta oportunidad vamos a nuevamente tratar tema acerca de instrumentos de física en este caso para hidráulica aquí vamos a ver el aparatito de vidrio denominado como prensa hidráulica ok para ello vamos a ver algunos temas relacionados en este un vídeo entonces el principio de pascal hace un enunciado dice que la presión creada como consecuencia de la aplicación de una fuerza sobre un área en la misma en todos los puntos de un recipiente que contiene el fluido en reposo este fluido que está aquí sobre este recipiente entonces si aplicamos una fuerza a un recipiente sobre esta pequeña área entonces se crea como consecuencia un cociente denominado presión presión es igual a fuerza sobre área que es igual en todas las direcciones del recipiente entonces presión es igual a fuerza sobre área hacia todas las direcciones todos los puntos tienen la misma presión si ese fluido que utilizamos para crear esta presión es aire se llama neumática y si ese aceite óleo hidráulica muy bien la presión creada sobre creada por un fluido actúa en forma perpendicular a la superficie esto es importante porque aquí se aplica una fuerza y esta presión que está aquí sobre la superficie que se está actúa de manera perpendicular o sea este sería su dirección y su forma de representarlo entonces hay que estar claros en identificar la superficie y la perpendicular de esa superficie aquí tenemos por ejemplo un ejemplo u otro ejemplo con respecto a lo que hemos hablado vamos a tratarlo aquí tenemos otro ejemplo de cómo se debe representar la fuerza f actuando sobre la superficie a cuando hay un fluido incompresible esta fuerza f actúa sobre la superficie si nosotros tomamos en cuenta la presión que se debe representar la presión que se ejerce a esta altura h tomado a partir de la superficie fluido y una presión debido a la acción de una fuerza f sobre esta área a entonces el valor total de la presión en todo el recipiente no son iguales por ejemplo en estos puntos son diferentes si nosotros hacemos un agujero aquí a esta altura y otra agujero en esta altura dentro del recipiente vamos a observar que el que está más abajo tiene mayor presión porque aquí hay más fluido más peso entonces en la parte superior no tiene mucho peso por lo tanto el fluido viene a menor presión y dispara a menor distancia entonces los chorros tienen diferentes alcances vamos a ver una aplicación del conceptual para el caso del gato hidráulico que es lo que vamos a ver con respecto a la prensa hidráulica que es lo que estamos queriendo justamente explicar ahora si este es aceite y aquí ponemos un émbolo y otro este émbolo vamos a pensar que es de un centímetro cuadrado de área este uno grande de tres mil centímetros cuadrados el área bueno de este émbolo a esto es lo que se llama prensa hidráulica miren justamente lo que se ve aquí pues esta área de este lado es más pequeño con respecto al último que está aquí entonces aquí va a entrar un fluido y vamos a ejercer presión y va a levantar aquí un émbolo va a levantarlo pero vamos a ver que aquí se ejerce poca presión y éste logra elevar lo que se ubique aquí que sea de mayor peso está bien aquí la altura va a ser despreciable está bien aquí vamos a poner un elefante vamos a pensar que este elefante pesa 6.000 kilos está bien o 6.000 kilogramos o 6 toneladas bueno y aquí ponemos un gatito que pesa 2 kilogramos si nosotros aplicamos una fórmula si nosotros aplicamos un concepto de que aquí aparentemente pareciera que nos este gatito no pudiera levantar al elefante pero si lo puede hacer ¿cómo es esto? es que aquí el gatito está apareciendo con sus 2 kilos está ejerciendo una presión que se traslada hasta este punto la presión aquí y la presión aquí es el mismo como presión es igual a fuerza sobre área y aquí tenemos presión 1 presión 2 y los dos son iguales y como dice que presión es fuerza sobre área que sería 2 kilogramos sobre un centímetro cuadrado que sería 2 entonces quiere decir de que hay una presión de 2 bar aquí pero aquí eso se debería este también trasladar por ejemplo la presión 6.000 kilos entre 3.000 centímetros cúbicos también da un valor de lo que es el ¿cómo se llama? el que viene a ser 2 kilogramos por centímetro cubo es decir 2 bares ¿eso qué significa? de que esto de aquí este gatito puede lograr mantener a este elefante el émbolo en su lugar porque los dos tienen prácticamente las mismas presiones ¿por qué? porque el área de aquí es pequeño el área de acá es grande aunque si bien es cierto que esto ejerce mayor altura para poder tiene que moverse a más altura para este mover menos menos altura pero sin embargo logra logra hacer que esto se mantenga a flote es decir si el gatito tuviera un poquito más de peso baja esto y todavía aquí logra subir ganar al elefante ¿ok? ahora aplicando Pascal fuerza sobre área es igual a fuerza sobre área entonces fuerza sobre área 2 que viene a ser aquí es área 1 sobre área 2 por la fuerza el área 1 sobre el área 2 vendría a ser 3000 sobre 1 sobre él serían 3000 quiere decir que la fuerza 2 es 3000 veces la fuerza 1 es decir si este pesa 2 kilitos aquí logra levantar 6000 kilogramos ¿no? es interesante y ahí el principio de los gatos o las gatas hidráulicas dependiendo el país ¿no? con una pequeña fuerza podemos levantar fuerzas por pesos mayores ¿no? con una pequeña fuerza elevar levantar pesos o fuerzas mayores ¿no? como los carros esto representaría tranquilamente un carro y esto la fuercita que uno hace en el gato hidráulico ¿no? ahora este es el principio fundamental de la neumática o hidroneumática y si aquí se mueve 3000 unidades aquí se mueve uno aquí también es inversa ¿no? si esto se mueve 3000 veces una altura esto se mueve uno esa altura porque también esto se invierte en ese caso ¿no? porque las superficies 2 es solamente 1 sobre 3000 por la superficie 1 es decir esto se esto mayor movimiento y esto menor altura ¿no? la velocidad también tiene que ver si aquí la velocidad es 1 aquí la velocidad es V2 más lento es lo mismo la velocidad aquí es mayor y aquí la velocidad es de desplazamiento es menor por eso cuando levantamos una gata utilizamos una gata hidráulica el movimiento es bastante super lento ¿ok? que es lo que le hablaban sobre cerca de la gata hidráulica ¿no? aquí el movimiento es rápido más más veloz y aquí el movimiento hacia arriba es lento pero logra levantar lo que se ubique ahí como son los carros los autos para cambiar las llantitas o los cauchos como lo quieran llamar ¿no? también podemos ver en otras preusas plumas frenos de carro elevadores ¿no? autos y muchas otras aplicaciones ¿no? entonces eso sería lo que sirve para poder mostrar mostrar esto a principio con respecto a la prensa hidráulica entonces si el fluido también es viscoso y se desplaza a una velocidad entonces se producirá pérdida de presión en función a la velocidad del fluido por tanto la presión de salida será menor ok entonces hay varias aplicaciones que se pueden mostrar pues con este aparatito con esta prensa hidráulica yo solamente le voy a agregar agua voy a presionar aquí y voy a ver cómo es que esta agua se desplaza y hace subir este émbolo que se encuentra acá yo voy a poner acá incluso mi mano o con mayor peso y esto me va a terminar ganando porque el área en este punto en este punto pues es menor y acá es mayor pero sin embargo las presiones en los dos lugares va a ser igual eso es lo que va a determinar que a pesar de que aquí se encuentra mayor peso con menor peso o menor fuerza que yo ejerce acá va con mayor fuerza pues va elevarlo hacia arriba lo que indica que va a poder levantar pesos mayores ok hagamos la prueba entonces y con eso terminamos voy a hacerlo con agua en función a lo dicho miren aquí yo no he puesto ningún émbolo pero está lleno con agua y aquí en la manguerita también que es en el tapón de afuera y el nivel en los tres prácticamente es el mismo cierto exceptuando esto de aquí la parte superior es mayor interesante este fenómeno hidráulico voy a voy a verificar que este nivel de aquí el nivel de el nivel de este de aquí este punto de nivel perdón vamos a ubicarlo en un metal que podemos hacer la descripción miren el nivel de aquí prácticamente es el mismo de aquí pero fíjense que en la parte superior este el nivel es mucho mayor y no ha bajado y aquí tampoco solo este nivel con este nivel es menor o mayor y también es el mismo nivel de la manguera que es la parte de abajo voy a cerrar la manguera completamente voy a cerrarlo está bien y vamos a trabajar con el émbolo vamos a trabajar ok fíjense que lo he llenado de agua y el nivel de aquí es igual al de aquí pero acá no es interesante ese fenómeno cierto y el de la manguera si es el mismo que el nivel de los dos dos puntos este es el de menor área y este es el de mayor área prácticamente esto tiene una mitad de área esto tiene el doble de área cierto si yo agarro y pongo el émbolo el émbolo está bien y yo con el émbolo ejerzo voy a cerrar acá está bien ejerzo una presión hacia abajo voy a notar que lo que estoy logrando es que el líquido en sí se traslade de un lugar hacia otro lugar en función a la presión que esté realizando está bien se traslada completamente si yo absorbo también verifico un fenómeno similar vuelvo a ingresar vuelvo a absorber y así cierto voy a colocar aquí un émbolo para visualizar mejor mejor está bien voy a retirar esto voy a retirar aquí voy a retirar acá voy a ingresar hacia el fondo está bien ya está y voy a ingresar esto de aquí qué pasa si yo aquí ejerzo presión aquí voy a ejercer presión y aquí también en esta mano en este lado aquí en este lado voy a ejercer presión leve pero al otro miren logra levantar y desplazar este émbolo es el fenómeno de la hidráulica es el fenómeno de la hidráulica está bien menor presión ejercida acá no la presión ejercida acá se ejerce la misma presión aquí hacia arriba pero aquí menor fuerza aquí mayor fuerza aquí menor área porque aquí mayor área entonces bueno estos de alguna forma sirven más los otros complementos iniciales que hemos visto cómo es que se utilizaría estos estos materiales o instrumentos de física para presión hidráulica aplicación de los fenómenos de presión hidráulica ok bueno eso es todo seguramente hay varios más pero es un tema que tiene que ver con su profesor de física entonces hasta aquí nosotros nos despedimos ok gracias saludos amigos por ahora vamos a ver algo sobre la mecánica de los fluidos los fluidos los fluidos son todos los gases y todos los líquidos y cada uno de ellos tiene sus propiedades muy particulares hemos estudiado bastante sobre gases presión atmosférica etc ahora vamos a ver si nos adentramos un poco en un fluido líquido por ahora vamos a utilizar algo pero pero quisiéramos que observaran una propiedad importantísima que pasa con los fluidos hay dos grandes grupos un grupo de fluidos que son los gases y cuya característica más importante es que son compresibles se los puede comprimir se los puede también expandir y contraer su volumen miren el caso de una porción de aire contenido en esta en esta jeringuilla ahí he puesto yo en 30 voy a tapar aquí y voy a aplastar miren aplasto llega hasta 20 suelto regresa a los 30 expando abro el émbolo o el pistón de la jeringuilla y el aire se ha expandido miren esas dos propiedades contracción y expansión propiedad fundamental de los gases y que pasa ahora con los líquidos vamos a hacer lo mismo con un poquito de agua aquí voy a coger agua aquí tenemos de igual manera voy a ubicar en 30 centímetros cúbicos aquí tenemos agua el líquido miren voy a tapar aquí y voy a aplastar ¿qué ocurre? que no se mueve para nada el agua es un fluido que no se puede comprimir tampoco se puede expandir estoy alándolo y no se mueve el nivel estoy empujando y no se mueve el nivel vamos ahora a estudiar algo sobre esta propiedad importante de los fluidos digamos en estado líquido y para ello vamos a remitirnos para empezar primero sobre lo que se conoce como ley o principio de pascal ¿qué nos dice esta ley o principio de pascal? nos dice que si tenemos un fluido por ejemplo el caso de este un fluido contenido en un recipiente y el recipiente está herméticamente cerrado aquí tengo yo un fluido está herméticamente cerrado y si yo ejerzo una presión sobre este líquido tratando de empujarlo miren una presión no se mueve el nivel del líquido pero si la fuerza que estoy ejerciendo aquí la presión se está transmitiendo por toda la masa del líquido todos los puntos del líquido están recibiendo esta presión y también las paredes del recipiente eso nos dice la ley o principio de pascal que voy a leer aquí textualmente la presión ejercida sobre un fluido dentro de un recipiente se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en toda la masa del líquido miren ustedes interesantísimo ahí se está produciendo una gran fuerza en el interior una gran fuerza hidrostática hidrostática que se llama presión la presión hidráulica muy bien hemos escogido una práctica muy muy simpática para darnos cuenta que es verdad que las presiones dentro del líquido se transmiten en todas direcciones iguales y según lo que hemos estudiado siempre nos ponen como ejemplo utilizar una bola una esfera en donde vamos a abrirle diferentes orificios en diferentes posiciones luego vamos a llenarlos de agua y al llenar de agua vamos a ejercer una presión una presión a la entrada de la bola y lo que tendríamos que comprobar es si es que en cada orificio el agua sale con igual intensidad y y y y ¡Suscríbete! Hemos abierto unos cuantos orificios en la bola de plástico, a diferentes posiciones, diferentes ubicaciones, aquí le hemos puesto este tubito de metal, donde va a ir conectado una manguera, esta manguera de aquí, vamos a poner allí, y este corcho lo vamos a colocar en la llave de agua, para tener una presencia constante de agua, de presión de agua sobre este elemento, sobre esta bola, para comprobar el principio de Pascal, donde dice que, aquí estoy soplando, el fluido que es la atmósfera, el aire, y se escucha salir por los orificios del aire, para ser notorio y visible, vamos a conectar este a una llave de agua, y ahí observaremos como es, la salida de los sobritos de agua alrededor de la bola de plástico, eso vamos a hacerlo en casa, porque de aquí no tengo un surtidor de agua apropiado, bueno, vamos a colocar en la llave, tiene que ser bien hermético, para darle bastante presión, por ahí parece, al vengase para acá, vamos a observar el balón como entra el agua, de más arriba, de más arriba, y está llenándose, está desalojando el aire y está en su interior, tenemos una buena presión aquí, veamos, levantemos la bola, miren, ahí está, si apreciamos, vemos que, los chorros de agua, un poquito para acá por favor, los chorros de agua, parece que están todos con igual fuerza, hay unos que tienen un poquito de diferencia que otros, pero eso ya es casi insignificante, tenemos que tomar en cuenta también que la parte inferior, la parte de abajo de la esfera, donde la bola llena de agua, de todas maneras tiene más presión que la parte superior, pero ahí se cumple, miren, esto hemos visto mucho en los gráficos de los textos, pero nunca se nos había dado por realizar la experiencia, y hoy día me propuse, y aquí está, muy bonita, ahí está, toda la presión, que viene por el chorro de agua, se está dispersando, de manera igual, en todas las partes, de las paredes interiores, del balón de plástico, y eso se verifica, haciendo los orificios, para ver que por ahí sale el agua, por la fuerza de la presión, ese es el principio, ley de Pascal, se empieza a llenar la esfera, vamos a ver, ahí está, empezando a salir por todos los orificios, está toda la presión, no verdad, mueve de ladito a ladito, del costado así, de lado a lado, bien, miren, con el fondo negro podemos apreciar, más claro, el alcance que tienen los chorritos de agua, se dice, que el principio de Pascal consiste en que cuando un líquido, contenido en un recipiente, es sometido a presiones, esta presión se transmite por la masa líquida, y de igual manera, la presión que recibe el recipiente, es igual en todos sus, en todas sus paredes, eso se está cumpliendo aquí, ahí vemos que la distancia de los chorritos de agua, están siendo casi iguales, algunos parece que tienen un poquito de diferencia, especialmente los de abajo, porque tenemos que tomar en cuenta que abajo, también se suma el peso del líquido, o sea, la presión en el fondo, en todo caso, creo que aquí, hemos logrado hacer, por primera vez de este año, o desde que estamos aquí en el colegio, este experimento del principio de Pascal, siempre quisimos hacerlo y hoy lo hemos cumplido, bien, está claro, si le quitamos el chorro de agua, cerramos la llave, hicimos decirle la llave, vemos que va perdiendo presión, pierde presión, y los chorritos de arriba pierden y quedan solamente los de abajo, que son los que están recibiendo todavía el peso del agua contenida en el recipiente, pero esos tres chorritos, todos están con una misma velocidad, tienen un mismo alcance, excepto el de la mitad de abajo, porque está directamente conectado hacia abajo, tiene mayor peso del agua contenida en el, en la, en la, en la boya, bueno, vamos a ponerle esto aquí, gracias, ¿cómo te llamas? Juan Mario, Juan Mario Jalil, muchas gracias, salió bonito todo, gracias Simón, gracias Hola a todos, desde oposicionmomberonline.org, hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión número 15, el cual trata sobre el principio de Pascal La sesión 15 contiene una clase que trata sobre hidráulica, la cual está en formato tanto en vídeo como en formato audio, en esta sesión se adjunta el temario de dicha clase, el cual está en formato PDF y en formato audio, también se adjuntan test sobre la clase en formato PDF y en formato interactivo para que se puedan realizar por móvil, tablet, ordenador, etcétera, y tienen bastante más contenido que, bueno, si queréis ver el contenido de toda la sesión número 15, haz clic en el link que tienes en la parte superior derecha de la pantalla o también en el link que aparece en la descripción Principio de Pascal Dice que la presión que se ejerce sobre un punto cualquiera de la masa de un líquido se transmite por igual en todas las direcciones Es decir, si nosotros aplicamos una fuerza sobre una superficie, estamos transmitiendo una presión Esa presión se transmite al líquido, que como hemos dicho que los líquidos son prácticamente incompresibles Pues se transmite de una manera íntegra, sin pérdida Entonces lo que dice el principio de Pascal es que esa presión que es transmitida al líquido, el líquido la transmite por igual en todas las direcciones ¿Cómo demostró esto? Realizó con el siguiente experimento Realizó un émbolo en el cual podía ejercer una fuerza sobre una superficie Y hizo una esfera con orificios en diferentes lugares Y se dio cuenta que al ejercer una presión sobre ese, al transmitir una presión sobre ese líquido Salía la misma cantidad de agua por cada orificio de la esfera que había creado Esto le demostró que la presión en los fluidos se transmite en todas las direcciones Porque la cantidad de agua que salía por cada orificio es la misma En su experimento era, ahora también sigue siendo Por supuesto Vale, también Pascal demostró otra cosa Dijo que la presión en un recipiente no depende de la cantidad del líquido, sino de la altura Hizo el siguiente experimento Puso un barril en la parte baja Y hizo un tubo muy largo De muy alto, perdón Con una altura Determinada Y demostró que reventó el barril Aunque la columna de agua era muy fina Pero era muy alta, ¿no? Tenía mucha altitud Entonces el barril Entonces el barril que se encontraba en la parte de abajo Reventó por la fuerte presión que hubo sobre él Y así fue la prueba con la cual Desarrolló que la presión en un fluido La presión que ofrece ese fluido en un punto cualquiera de él No depende tanto de la cantidad Bueno, no depende de la cantidad Sino de la altura Sino de la altura en el que se encuentre Ese punto en el cual Se está desarrollando el experimento Si este barril Lo tuviéramos con una columna Mucho más ancha La cual permitiría mucho más Agua Pues la presión ejercida sobre un punto aquí abajo Va a depender no de la cantidad Sino de la altura De la altura en el que se encuentre Ese punto en relación al Al límite donde se encuentra el agua en su parte más alta Y por lo tanto estableció la siguiente fórmula Dijo que la presión Que se ejerce sobre un punto Es igual a la densidad del fluido Por la gravedad en condiciones terrestres Como estamos en la Tierra Y por la altura Sin tener en cuenta La cantidad de fluido Sino teniendo en cuenta la altura Y eso nos va a determinar La presión que existe en un punto cualquiera Por ejemplo ahí abajo Pues estaría determinada por su altura Vale La prensa hidráulica Es la aplicación directa Del principio de Pascal Vale Dice lo siguiente Cuando sobre el émbolo de menor sección En este caso En este caso Este de aquí Se ejerce una fuerza 1 La presión 1 Aquí generamos una presión Que se origina en el líquido En contacto con él Se transmite íntegramente Y de forma casi instantánea A todo el resto del líquido Esto es porque los líquidos Como hemos dicho Son prácticamente incompresibles Por lo tanto la presión Que nosotros estamos ejerciendo En este punto 1 Se transmite Al líquido Y llega hasta En este caso Este otro émbolo Vale Este otro émbolo Tiene una superficie diferente Mayor Y por lo tanto Aquí ejerceremos Una fuerza hacia arriba Que será diferente Que la primera ¿Por qué será diferente Que la primera? Porque El principio de Pascal Dice Que la presión 1 Es igual a la presión 2 Por lo tanto Si nosotros tenemos Para ejercer la presión 1 Desarrollamos una fuerza 1 Dividida entre una superficie 1 Debe de ser igual A la fuerza que genera Que se genera De esa transmisión De la presión La fuerza 2 Dividida entre La superficie Del émbolo 2 Si esto Debe de ser igual Si nosotros Modificamos La superficie 2 Modificamos La fuerza Con la que el émbolo Empujaría Hacia arriba A mayor superficie Mayor fuerza Y por lo tanto Conseguimos Tenemos una multiplicación De las fuerzas ¿Vale? Este es un Un sistema En el cual se utiliza Mucho en la actualidad Para multiplicar fuerzas Para ejercer una fuerza Sobre un Mecanismo Y que esa fuerza La multiplique Tanto más Como nosotros Aumentemos La superficie En este caso 2 ¿Vale? De la superficie 1 De la superficie 2 Contra mayor sea la superficie 2 En referente a la superficie 1 La fuerza 2 Será mayor Y conseguiremos Aumentar su fuerza Más Estar ¿Vale? De la superficie 2